Este lugar no es seguro. 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 ¿Qué pasa? Este lugar no es seguro. Y no es seguro. ¿Qué pasa? Este lugar no es seguro. Este lugar no es seguro. Este lugar no es seguro. Bien. Bien. Sígueme, sígueme, sígueme. Los humanos no es seguro. bien, sígueme, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Sígueme, sígueme. 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 Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. 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 Dame un toque si necesita. Buenas noches. Los iscroyos. Muy común. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Zorra! Vamos a mamarnos, pero ciegos de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Si tienes suerte, tal vez te voy a dejar la reserva... ¡Vamos a mamá! 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 Un hábitat. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? Hacía mucho tiempo que no oía ese nombre. Antes de que la gente me eligiera presidente, trabajaba con un mercenario llamado Crowley. Formábamos parte de una expedición al fuerte Constantine. Dos de nosotros murieron, incluido Crowley. El resto consiguió los objetivos de la misión y el dinero. ¿Vivo? Siempre me lo pregunté. Lo encerraron con un montón de necrófagos salvajes, pero ya se sabe, a los necrófagos no los atacan. La llave forma parte del tesoro de la República de Dave. No podría separarme de ella. Por supuesto que sí. Ya lo sabía. Solo te estaba poniendo a prueba a ver si te habías dado cuenta. Toma, aquí tienes la llave. Es un regalo de la República de Dave para el yermo. Pues claro que... Muy bien. Hola. Ascuento. ¿Nos juntamos de nuevo? Como ordenes. ¿Nos juntamos? ¿Nos juntamos? ¿Nos juntamos? Lo he... Déjame. Vete. Me gustaría morir sin tenerte al lado regodeándote. He estado... Solo se... ¡Viva! ¡Hola! Si has venido a por agua, me temo que no puedo ayudarte. Toda el agua está en el proyecto Pureza. Si quieres parte, ve al monumento de Jefferson y pregunta por el escriba Beasley. Ahora, si me disculpas, tengo unas operaciones militares que coordinar. A mí me lo vas a decir. Bastante tenemos con mantener bajo control a los bribones de esta birria de barco. Pero la hermandad necesita ayuda para repartir el agua y no encuentro gente dispuesta a echarme un cable. Los ataques a las caravanas han aumentado y ya no parecen casuales. Y para colmo de males, me estoy quedando sin recursos y los hombres que tengo están muy verdes. ¡Genial! ¡Me viene de perlas alguien fuerte como tú! Necesito que escoltes a una caravana desde el proyecto Pureza hasta Canterbury Commons. Si caen en una emboscada, o mejor dicho, cuando lo hagan, quiero que averigües quién está detrás del ataque. Después de proteger la caravana, localiza la base de operaciones de los atacantes y acaba con ellos para siempre. Estoy bastante segura de que atacarán cualquier caravana. Y resulta que esta en concreto está escoltada por mis hombres menos experimentados. ¿Podrían poner a alguien con experiencia en el yermo al cargo del equipo? ¡Genial! ¡Sabía que lo harías! Los oficiales Davis y Lorin deben de haber dejado hace poco el proyecto Pureza. Si te das prisa, los alcanzarás. Van siguiendo el río. Si sigues el curso del río hacia el norte desde el proyecto Pureza, los alcanzarás. Date prisa, por favor. Eso sería lo más inteligente, ¿verdad? Así los conductores de caravanas podrían pagarse una escolta con los beneficios. No nos necesitarían. Tal vez se trate de una campaña de marketing de la hermandad. Si tenemos en cuenta la guerra con el enclave, puede que necesiten nuevos reclutas. El caso es que mientras nos sigan pagando con chapas y tecnología, seguiremos escoltando el agua. Al principio todos salíamos ganando. Ellos nos pagaban y compartían su tecnología. Los botines de su guerra con el enclave eran de lo más tentadores. Sin embargo, con los últimos ataques, los recursos adicionales han terminado usándose para proteger las caravanas. ¿Qué quieres saber? Tú haz el trabajo bien y ven a verme. Me aseguraré de que recibas tu recompensa. Bien. Si sigues la corriente hacia el norte desde el proyecto Pureza... Bien. ¿Qué quieres? Bien. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué quieres? Yo... ¿Qué pasa? 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 Hola Vaya, ¿a qué viene tanta prisa, colega? Madre mía, anda que no hace de eso Mi padre conocía a un tipo llamado Crowley Aunque yo nunca llegué a conocerle Creo que papá dijo que murió mientras inspeccionaba en un viejo fuerte No, dijo que el viejo Tempen y le contrató a él y a otros tipos para ir hasta allí Pero nunca dijo por qué Pero mi padre consiguió suficientes chapas con aquello como para tener la vida resuelta Todo el mundo sabe que dirige la torre Tempen y... Pero yo nunca lo he visto, te lo juro ¡Oye! ¿Dan chapas por esto? Porque tengo necesidades, colega ¡Ah, sí! Esta noche volaré alto Ya tienes tu llave, colega Te quieres ahora Hasta luego ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡No voy a comprar un frasco! ¿Os cuesta dormir? ¡Dad una taza de Aquacura antes de iros a la cama! ¡Y tendréis dulces sueños de un futuro mejor! ¡La increíble Aquacura es como unas vacaciones en bodega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shit los videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sim, dale Bandazo! ¡ 해�갔é! ESFÍCTIV! ¡ 是críbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.